Las multas de tránsito son realmente eficaces para acabar con los accidentes automovilísticos? Le diremos los detalles a las 8 de la noche en Meganoticias. Tras las movilizaciones de los transportistas, los tránsitos de Lerdo se mantienen calmados. ¿Quién lo dijo? Se lo contaremos en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias.